Gran sorpresa causó la aparición de un gran hoyo en una de las principales arterias de la ciudad de La Paz. Esta vez, el hundimiento de la calle se registró en las calles del transitado Boulevard Padre Quino y Navarro. El hundimiento se dio justo cuando este vehículo, que ve en sus pantallas, transitaba por el lugar. Inevitablemente, el vehículo sedán color verde se precipitó al fondo del hoyo, dañándose parte de la llanta delantera y la carrocería del mismo. Fue tal el impacto del vehículo que las bolsas de aire del copiloto se activaron. El auto quedó inservible y una grúa tuvo que sacarlo del hoyo. El hueco que quedó se extendió casi dos metros de longitud por un metro de profundo. En su interior había agua que brotaba sin control. Debido a la magnitud del hoyo, la avenida fue cerrada por elementos de tránsito municipal. Reconoce el director del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de La Paz, Germán Ruiz Padilla, que las tuberías son muy antiguas. Son tuberías que se instalaron en 1960. Entonces ya tienen 50 años de vida. Los acueductos también ya tienen entre 30 y 40 años. Personal de Zapa llegó al lugar para evaluar la situación e iniciar con las reparaciones del tramo hundido. Esta es la segunda vez que el pavimento se hunde debido a la antigüedad de los materiales con los que fueron construidos. Con imágenes de Enrique Viveros, Gabriel Camacho, Meganoticias.